Por eso es muy importante, familia, rezar, rezar por las benditas almas del purgatorio, rezar por el eterno descanso de nuestros familiares, de nuestros amigos, porque algún día también vamos a necesitar de esas oraciones nosotros cuando nos vayamos. Entonces hay que poner en práctica la regla de oro. Haz por los demás lo que tú quisieras que hagan por ti y trata a los demás como te gustaría ser tratado. Por eso es muy noble y es muy importante hacer lo que estamos haciendo ahorita, que es el mejor tiempo invertido. La oración, porque es tiempo con Dios, es el mejor tiempo invertido, es tiempo con Dios. Y el tiempo con Dios no es tiempo perdido, es el mejor tiempo que puedas tú invertir, hazlo con Dios. A Dios no le ganamos en generosidad, Él es el rey del universo, Él es el creador de todo, de tu vida y de la mía. Entonces imagínate, si estamos nosotros usando el tiempo que Dios nos da para estar con Él, te va a rendir el tiempo, pero como nunca. Y las bendiciones, cuando uno reza el rosario hay una lluvia de bendiciones, de gracias, derramadas en todos nosotros, en ti, en tu familia, en mí, en mi familia. Si supiéramos, si supiéramos las grandes bendiciones, los grandes favores que uno recibe cuando uno reza el rosario, estarías rezándolo todos los días de tu vida. Es un arma muy poderosa, no la sueltes jamás, llévala contigo siempre y hazte el buen hábito de la oración. Reza el rosario todos los días, no hay que esperar a que se muera alguien, no hay que esperar a que nos vaya mal en algo para, o me enfermé y entonces voy a rezar. Reza siempre, siempre, en las buenas y en las malas, dale gracias a Dios por todo. Reza siempre, de tal manera que se hace ya un hábito, el mejor hábito, la oración, el mejor hábito. ¿Hasta cuándo vamos a rezar? Todos los días, hasta la muerte. Que nos entierren con el rosario, hasta la tumba, con el rosario, hasta el cielo, con el rosario. Por eso es muy importante, familia, rezar. Rezar por las benditas almas del purgatorio, rezar por el eterno descanso de nuestros familiares, de nuestros amigos, porque algún día también vamos a necesitar de esas oraciones nosotros cuando nos vayamos. Entonces, hay que poner en práctica la regla de oro. Haz por los demás lo que tú quisieras que hagan por ti y trata a los demás como te gustaría ser tratado. Por eso es muy noble y es muy importante hacer lo que estamos haciendo ahorita, que es el mejor tiempo invertido. La oración, porque es tiempo con Dios. Es el mejor tiempo invertido. Es tiempo con Dios. Y el tiempo con Dios no es tiempo perdido. Es el mejor tiempo que puedas tú invertir, hazlo con Dios. A Dios no le ganamos en generosidad. Él es el rey del universo. Él es el creador de todo, de tu vida y de la mía. Entonces, imagínate, si estamos nosotros usando el tiempo que Dios nos da para estar con Él, te va a rendir el tiempo, pero como nunca. Y las bendiciones. Cuando uno reza el rosario, hay una lluvia de bendiciones, de gracias, derramadas en todos nosotros. En ti, en tu familia, en mí, en mi familia. Si supiéramos, si supiéramos las grandes bendiciones, los grandes favores que uno recibe cuando uno reza el rosario, estarías rezándolo todos los días de tu vida. Es un arma muy poderosa. No la sueltes jamás. Llévala contigo siempre y hazte el buen hábito de la oración. Reza el rosario todos los días. No hay que esperar a que se muera alguien. No hay que esperar a que nos vaya mal en algo para... O me enfermé y entonces voy a rezar. Reza siempre. Siempre. En las buenas y en las malas. Dale gracias a Dios por todo. Reza siempre. De tal manera que se hace ya un hábito. El mejor hábito. La oración. El mejor hábito. ¿Hasta cuándo vamos a rezar? Todos los días. Hasta la muerte. Que nos entierren con el rosario. Hasta la tumba con el rosario. Hasta el cielo con el rosario.